Música Somos una iglesia con una gran comisión Hola, bendiciones, te habla la pastora Marisela Argenial Y hoy quiero compartir una palabra que viene de parte de Dios para tu corazón Para que Dios pueda hacer grandes cosas en lo más profundo de tu ser A través de la misma, yo quiero que sea el Espíritu de Dios Que redargüe, que levanta y que te pueda edificar Música Voy avanzando Y nada me va a detener La fe sin realidad Acelerando en lo sobrenatural 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 No me, me tendrá No me, me tendrá No me, me tendrá No me, me tendrá Acelerando en lo sobrenatural Acelerando en lo sobrenatural Acelerando en lo sobrenatural Amén Usted sabe donde está ese libro verdad Libro de Jeremías capítulo 1 Versículos 4 y 5 dice El Señor me dio el siguiente mensaje Te conocí aún antes de haberte formado En el vientre de tu madre Antes de que nacieras Te aparté y te nombré mi profeta A las naciones Vamos a hablar en esta mañana Un tema muy bonito Donde yo quiero que usted se conecte conmigo Por favor en esta mañana Está preparado Mire la persona que está a su lado Dígale Estás preparado en esta mañana Dígale que está con usted ahí Tú eres escogido por Dios Dígale por favor al que está a su lado Tú eres escogido por Dios Cuántos dicen amén en esta mañana Dios es un Dios de propósitos Cuántos dicen amén a eso No hay nada en su reino al azar O por casualidad Él es soberano Y hace cosas inentendibles a nuestra razón Pero al final siempre las encamina Al cumplimiento de los planes y propósitos Que Él se ha forjado Cuántos dicen amén a eso Eso significa que usted no está aquí Por casualidad O por cosas de la vida O porque alguien lo invitó Fue el propósito de Dios Que ustedes estuviesen esta mañana En este lugar Fue el propósito de Dios Que usted estuviese al lado de esa persona Esta mañana Porque Dios es lo que quiere hablarte El día de hoy Que tú eres una persona escogida por Dios Cuántos dicen amén en esta mañana Cuántos dicen amén en esta mañana Dios te escogió antes de tu nacimiento Hay un libro que estaba, estaba buscando ese libro Es un libro de Stephen Covey Se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva Escuche esto Y en ese libro habla acerca de que todo se crea dos veces Stephen Covey dice que las cosas se crean dos veces Una que es cuando usted la piensa Y otra es cuando ya existe Está conmigo en esta mañana Todo lo que existe primero existe en la mente de alguien Y luego en el mundo físico Nada de lo que existe puede existir Si alguien no lo ve primero Por eso el enemigo ataca la mente Porque la mente es una fábrica de proyectos gloriosos Amén Yo recuerdo hace mucho tiempo Un devocional de Marisela Cuando estábamos en la oficina Y hablaba acerca de que la mente Es como una pista de aterrizaje Lo recuerdo muy bien Y eso fue hace como ocho Más o menos ocho o nueve años Y decía Marisela que Que la mente es como una pista Donde llegan muchos aviones Y uno en la torre de control Es el que da permiso O da autorización Para que cada uno de esos aviones Aterrice en esa pista Está conmigo en esta mañana Ahora ¿Qué es lo que usted permite Que aterrice en su mente? ¿Qué es lo que usted permite Que aterrice en esa pista Que usted lleva aquí arriba? Tóquese por favor su cabeza Y diga Esta es una pista Diga Donde aterrizan los buenos Y los malos pensamientos Pero ¿Qué es lo que usted permite Que aterricen en su mente? La mente Recuerde que lo que dice Stephen Covey Que primero Las cosas se crean dos veces Uno es en la cabeza O en su mente Y luego las cosas existen Por ejemplo Usted mira las cámaras O mira las luces Alguien pensó en ellas primero Y luego las creó ¿Puede decirme a mí? Su celular ¿Cuántos andan en su celular? ¿Cuántos andan en su celular? ¿Por qué le da pena decir amén? Diga yo ando celular Diga Su celular Alguien pensó primero Cómo hacer un celular O cómo llegar a comunicarse Con otra gente Sin utilizar el teléfono O una línea Él lo pensó Y luego lo creó Amén Y la Biblia nos habla En el libro de Jeremías En que Dios Dice su palabra Te había soñado Te había pensado Desde mucho antes De que tú estuvieses En el vientre Recuerda que todas las cosas Que se crean Llegan Llevan un propósito Por lo tanto Tú eres una persona Que lleva un propósito Por eso fuiste creado Por eso fuiste diseñado Por eso alguien Pensó en ti Porque tú llevas Un propósito Dentro Amén Está conmigo En esta mañana Dígale por favor Al que está a su lado Aunque estés así Feito Dígale Pero el Señor Te creó Con un propósito Dígale así Narisoncito Dígale Así gordito Dígale Chaparrito O alto Dígale así El Señor Te diseñó Porque tienes Un propósito Especial Específico Amén Amén Dios te vio Y te terminó En su mente Porque Él sabía Para este tiempo Él iba a necesitar A una persona Como tú Tú existes Porque dentro de ti Hay una respuesta Dígale que está a su lado Dentro de ti Hay una respuesta Hay una solución Dígale Amén Tú eres El agente De Dios Y si tú Te paras El diablo Tendrá que salir Del lugar Donde Dios Te plantó Porque tu propósito Es específico En el libro De Efesios Capítulo 2 Versículo 10 Dice Pues somos Mi versión Dice así Pues somos La obra Maestra De Dios Él nos creó De nuevo En Cristo Jesús A fin de que Hagamos las cosas Buenas Que preparó Para nosotros Tiempo Atrás Algunas versiones De la Biblia Dicen Que somos De la Biblia De la Biblia El que está Que está a su lado El que está a su lado En esta mañana Dígale Tú tienes Un designio De Dios A ti se te asignó Algo específico Si es para mí Gracias Si es para Dios Dese lo más fuerte Por favor Mira Todos los que estamos aquí Tenemos un diseño Original Gracias por los dos Que me dijeron Amén Tú tienes Un diseño Original Mucha gente Dice que Nacemos Con un diseño Específico Pero morimos Siendo copias De alguien más Tú no tienes Por qué Cambiar Los planes Que Dios Tiene para tu vida Dios los conoce Dios sabe Cuál es tu propósito Cuál es tu plan Que es lo que tú Veniste a hacer A este lugar Recuerda Tú eres La respuesta A una interrogante Que Dios hizo En este lugar Amén Mire la persona Que está a su lado Si es su esposo O su esposa Mucho mejor Véalo Y dígale Escogí bien Dígale Dígale Escogí bien Si es su esposo O su esposa Si no No le diga nada Por favor El libro de Isaías 49 1 Dice El Señor Me llamó Desde antes Que naciera Desde el seno De mi madre Me llamó Por mi nombre Vemos Vemos Como la palabra Nos encamina A entender Que cada uno De nosotros Tenemos un propósito Tenemos un designio En este lugar Aunque muchos No aparentan Nada O no aparentan Llevar algo Sobre ustedes La gloria De Dios Está sobre Cada uno De nosotros Por lo tanto Hay un plan Para nuestra vida Aunque mucha gente Diga Pero yo Por qué hermanos Si yo soy feo Si yo Sabes Cuál es Cuál es La interrogante O cuál es La versión Que dice la gente Cuando usted La invita A la iglesia Y usted le dice Vamos a la iglesia Queremos llevarlo Queremos invitarlo Que es lo primero Que la gente Le dice a usted No es que Fíjese hermanito Que Es que yo soy Bien malo Dice Y la iglesia Se puede caer No sé si usted Ha escuchado eso Es que yo he pecado Mucho Y la iglesia No va a aguantar Conmigo Ha escuchado usted Esa versión O solo yo La he escuchado Pastores de zona La han escuchado Ustedes El libro De romanos Capítulo 9 Versículo 17 Dice Pues las escrituras Cuentan que Dios Le dijo al faraón Te he designado Con el propósito Específico De exhibir Mi poder en ti Y dar a conocer Mi fama Por toda la tierra Imagínese Hasta faraón Y entonces Porque muchas veces Decimos No yo no Yo no No creo ir a la iglesia Todavía tengo que disfrutar O tengo que esperar Un tiempo Yo soy muy malo Cometo muchos pecados Mira La palabra dice Que en nuestras debilidades Él se glorifica En nuestra imperfección Él se exalta Por eso Tú no tienes que minimizarte Tú no tienes que pensar Cosas negativas De ti Porque Dios Ha designado Algo para tu vida Algo para tus hijos Algo para tu esposo Aun así como Él sea Aun así como Ella sea Él ha designado Algo especial Para cada uno De nosotros Amén Pero yo quiero Contarle algo Quiero contarle algo Muchas veces Cuando tú tienes Un sueño Como te dije Al principio Para crear algo Primero se piensa Y luego existe Hace mucho tiempo Yo compartía Con 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 mi esposa Con Marisi Un sueño Que yo tenía No se lo voy a decir Para que usted no lo sepa Y recuerdo Que lo platicábamos Mucho Y pensábamos Cómo hacer Soñábamos Con eso Y en una de esas Se me zafó A mí Se me zafó Y se lo conté A alguien Se lo conté A alguien Por cosas de la vida Se lo conté Y a los meses De yo haberse Lo contado A esa persona Veo yo Que esa persona Estaba haciendo Lo mismo Que yo estaba Soñando Yo creo que la pastora Sabe Pero esa persona Escuche bien esto Esa persona Que Por cosas de la vida Está realizando El sueño De otro Ese sueño No se va a realizar Al 100% Porque ese sueño Se me fue entregado A mí Así como Dios Soñó contigo Eso significa Que la otra persona Que está a tu lado No va a hacer Lo mismo Que tú estás haciendo Tú eres especial Eres diferente Los sueños Son entregados Específicamente Tú eres Tú eres A su propósito A su propósito Todos en este lugar Todos en este auditorio Los que nos están viendo Todos tenemos Un propósito Específico De parte de Dios Pero es necesario Oiga Escuche Es necesario Que usted y yo Nos centremos Porque muchas veces Puede que ese Ese diseño Específico Que tú tienes Sea robado Por eso Necesitas Estar Pero Cerquita De la fuente Necesitas Estar Cerca De la fuente Todo lo que has pasado Todo lo que ha venido Sobre tu vida Solamente Ha sido Un proceso Que tú tienes Que pasar Y por esa razón Tú no puedes Dejar tus sueños Tú no puedes Dejar tu diseño Tú no puedes Dejar tu asignación Específica Tú tienes Que continuar Dígale Que está a su lado Por favor Tú tienes Que continuar Dígale Dígale Que está a su lado Por favor Estas palabras Dígale Naciste En el tiempo Correcto Dígale Naciste En el tiempo Correcto Naciste De los padres Correctos Naciste En el lugar Correcto Naciste De la forma Correcta Sabía usted Que mucha Que mucha gente Se preocupa Cuando vienen Pruebas A su vida Porque a veces Las asignaciones Dentro de las Asignaciones Tú tienes Que pasar Un desierto Tienes que pasar Una prueba Y muchas veces Cuando estás pasando Esa asignación Tú te amargas Te pones triste Por un momento Hasta pierdes La cabeza Hasta pierdes El conocimiento De quien tú eres Hasta muchas veces Te preguntas Y para qué Vine yo A este mundo No sé Si les ha tocado Y si Por qué Si sabías Que me traías A esto Por qué Me trajiste A sufrir Lo ha dicho Lo ha pensado Ha escuchado Amén Amén Los jóvenes Ay Por qué Me diste Esos papás Que tengo Las esposas Por qué Me diste Ese esposo Por qué Se ríen Hermanas Qué pasó El libro De Génesis Capítulo 27 41 Dice Aborrecido Odiado Y amenazado De muerte Por su propio hermano Y yo Mataré A mi hermano Jacob Imagínense Hasta su propia familia No lo va a querer No lo va a pasar No lo va a masticar No, no Solo lo va a masticar Y no lo va a tragar Pero aún así En ese desierto Tú estás Dentro del diseño De Dios Aún así Dentro de ese desierto Que estás pasando Vas encaminado Al propósito De Dios Vas encaminado A lo que Dios Te ha asignado Al designio De Dios Alguien puede decir Amén Hay etapas Y momentos En la vida Donde todo Parece estar En contra Y es donde Perdemos la fe Muchas veces ¿Cuántos han perdido La fe Muchas veces? ¿Sabe? Muchas veces Perdemos la fe Muchas veces Y muchas veces El que tiene fe Es el diablo En nosotros Cuando tú La pierdes Hasta el diablo Tiene fe en ti ¿Sabes por qué? Porque el diablo No anda detrás De ti Por lo que tú Tienes Por la casa Que tú tienes Por el carro Que tú tienes No No Él no anda detrás De ti Por eso Él anda detrás De ti Por el propósito Que hay sobre tu vida Por lo que tú Estás cargando Por lo que tú Llevas En tus manos Mire Si es para Para mí Ese aplauso Mira Dáselo fuerte Al Señor Dáselo fuerte Dáselo fuerte Lo que tú Cargas Hasta el enemigo Lo quiere Lo que tú Llevas Hasta el enemigo Lo quiere Por eso Él quiere Quiere vencerte Él quiere derrotarte Porque lo que tú Llevas Es un peso De gloria Que Dios Te ha dado Es un peso De gloria Que nadie Más Lo lleva Lo que tú Estás llevando No es cualquiera Que lo puede Llevar Las asignaciones Son dadas A cada uno La asignación De que está A tu lado No es la misma Que tú llevas A veces son más Grandes Las que tú llevas Pero tú Tienes la capacidad Para poder Llevar esa carga Tú eres capacitado Para llevar Esa carga Yo no sé Si usted está Conmigo Por favor Alguien que me Ayude en la batería Por favor Pero tú Estás diseñado Para cosas grandes Dios no diseña Cualquier cosa Mira Escucha esto Escucha esto Iglesia Escucha esto Sabías Que nadie Conoce más El producto Que el productor Que lo hace Cuando Un agricultor Empieza Y dice Yo tengo esta tierra Aquí Y voy a sembrarla Y quiero que Mis cosechas Sean las mejores Viene él Y compra La mejor semilla Compra Los mejores Fervicidas Yo no sé Cómo se llaman Compra Lo mejor Para que Lo que nazca En esa tierra Sea algo De calidad Y al momento Que eso Da fruto O da O da Su producto Él lo vende Y tal vez Puede llegar Alguien Y le dice Tal vez Usted gastó 100 lempiras Y la persona Otra persona Viene y le dice Le doy 40 No 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 Yo conozco Lo que yo estoy Vendiendo Le dice No sé si usted Ha escuchado Eso Ha escuchado Usted eso Así es Dios Él sabe lo que Hizo en tu vida Él sabe lo que Está haciendo Contigo Él sabe lo que Hizo contigo Él sabe lo que Está haciendo Y preparándote Para lo que Viene para tu vida Está conmigo En esta mañana Nadie te conoce Mejor que Dios Nadie sabe Mejor lo que Tú pasas Pero Él sabe Que tú lo puedes Pasar A nadie Dios le pone Una carga Que no puede Aguantar Amén A nadie Dios ve Tu capacidad Ve tu fuerza Ve como es Tu persistencia Y como Él Te conoce Porque Él fue El que te creó Él te soñó Y te creó Él sabe lo que Él hizo Él sabe Como tú eres Aunque sea Gordito Flaquito Bajito Altito Él sabe Lo que tú Llevas dentro Y dentro de ti Hay algo De Dios Dentro de tu vida Hay algo especial Dentro de tu vida Está la presencia De Dios Dentro de tu familia De tu De ti De ti Está algo poderoso Alguien me puede Levantar su mano Dentro de tu vida Hay algo 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 Extra 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 Ordinario Algo poderoso Algo grande Algo Oh Dentro de nuestras vidas Hay algo glorioso De Dios Por eso Tú no tienes Que minimizarte Tú no tienes Que decir Yo soy el más feo Yo soy el peor Yo soy el más malo No Porque dentro de ti Hay algo glorioso Y Dios Así Te diseñó Ay Alguien puede decir Amén En esta mañana Dios así Te diseñó Con gloria Amén 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 Oh santo Es el Señor En los momentos Más oscuros De la vida Dios Siempre pone Sueños Dígale que está a su lado Siempre pone sueños Siempre pone A personas Para que Vengan a remarcarte Lo que tú eres Porque muchas veces De acuerdo a las situaciones Que tú pasas Muchas veces Hasta tu moral Como decimos Anda bien abajo Tu autoestima Se va por los suelos Por lo que estás pasando Pero Dios Dios siempre Trabaja Dios siempre Está Ahí Cuando tú Más lo necesitas Cuando tú Siempre Te sientes Solo Porque a veces Te sientes solo Pero te dice Hijo Hija Aquí estoy Siempre pone A alguien Tal vez Es el hermano Que está a tu lado Muchas veces Cuando venimos A la iglesia Venimos cansados Cargados Agotados Frustrados Y todo lo que terminen Ados Pero cuando Llegas a la iglesia Donde sabes Que hay una gente Que tiene propósito Te afirma Te afirma Te desata Palabra A mí me encanta Siempre Por eso yo se lo digo Y tal vez Algunos yo los tengo Aburridos Pero ve a la persona Que está a su lado Y dígale Tienes un propósito De Dios Porque tal vez Esa palabra Que tú estás dando Tal vez Esa palabra Que tú estás Desatando Sobre esa persona Lo va a marcar Para toda su vida Y los pensamientos Que él tenía Tal vez de muerte O de depresión Van a cambiar Por algo mejor Pero es porque Dentro de ti Hay una respuesta De Dios Dentro de tu vida Hay algo de Dios Que necesita salir Exponerse Necesita sacar Lo que lleva dentro No te minimices No te bajes Hasta lo más No Tú eres Alguien que vale Vale la sangre De Cristo Tú eres Alguien que tiene Mucho valor Tú eres Alguien por quien Dios dio a su hijo Para morir En esa cruz Y decirte Hija Hijo Tú vales mucho Tú vales demasiado Tú no te No te minimices No te devalúes Tú eres Alguien en quien Yo creo Amén Amén Tú eres Alguien en quien Dios deposita Su confianza Por eso Tú eres La respuesta Para muchas cosas Aquí en la tierra Amén Amén Dígale que está A su lado Hermano Dígale Por favor Dígaselo No me mire a mí Dígaselo que está A su lado Hermano Dígale Hermana Recuerda Dentro de ti Hay un designio De Dios Dígale Dentro de ti Hay un diseño Dígale Hay un propósito Ahí adentro Dígale Hay un propósito Amén Amén Por eso Tú no debes De callar Las maravillas Que Dios Hace a diario Sobre tu vida Por eso Tú no debes De parar De bendecir El nombre De Dios Y escucha No debes De dejar De bendecir A Dios Por el proceso Que estás pasando Amén Le repito Nuevamente No debes De dejar De adorar Y exaltar Y de glorificar Y de bendecir El nombre De Dios Tan solo Por la prueba Que estás pasando Usted sabe Cómo es el proceso De los diamantes Tienen que golpearlos Meterlos al fuego Refinarlos Pero al final Sale algo glorioso Sale algo hermoso Así somos nosotros Dios tiene Un proceso Para cada uno Y después De ese proceso Dios Saca lo mejor De cada uno De nosotros Amén Amén hermanos Amén hermanos Dios le habla A Jeremías Y le dice Deja de quejarte Y quiero que te rías Al proceso En la cara Escuchó Cuando Jeremías Le dice Que yo no puedo Hablar Señor Yo soy un muchacho Yo soy aquí Yo soy allá Señor Yo no puedo Deja de decir Esas palabras Escuche bien esto Deja de decir Esas cosas Porque vuelvo Y te lo repito Recuerda que Dios Pone personas Y pones sueños Para recordarte Lo que tú eres Hoy vengo En esta mañana A recordarte Que tú eres Un escogido Eres una escogida Eres alguien diseñado Por Dios Por lo tanto Deja de quejarte Deja de estar ahí Lloriqueando Y párate Sobre la roca Que es Cristo Jesús Afrenta con valentía Cada prueba Cada asignación Que el Señor Te ponga Porque con alegría La vas a pasar Con gozo La vas a terminar Y vas a poder gritar Lo logré Yo triunfé Yo triunfé Vas a poder levantarte Un mano con gozo Y vas a poder decir Señor M aquí Aquí estoy todavía Lo estoy haciendo Por eso debes De dejar de quejarte Dígale que está a su lado Hermano Por favor Deja de quejarte Dígale Deja de quejarte Porque lo que hay Dentro de ti Es más grande Que la queja Que tú traes Lo que hay dentro De ti Dígale Es más grande Que la montaña Que tú tienes Enfrente Es mejor Termina de subir La montaña Dígale Termina de llegar Termina No te quedes A la mitad Continúa Avanza Aunque te Yo no sé Si usted ha subido A la cruz De aquí De Darlí Cuando usted va empezando Imagínese Cuando va empezando Usted ya va así De montón de gradas Que usted va subiendo Pero cuando usted llega Arriba Y usted mira Todo el panorama Usted dice Lo logré Triunfé Llegué Hasta la cima Amén Para los que no saben Lo que es subir la cruz Los invito a que vayan Solos Yo no voy a ir con ustedes Pero vayan ustedes solos Yo ya la subí una vez Deja de quejarte Deja de estar llorando Porque Dios va a sacar Algo maravilloso De ese desierto Dios va a sacar Algo poderoso De ahí Amén Amén Y me va a poder decir Hermano Cuando uno sabe Que ese proceso Ya terminó O cuando ya no hay Una prueba O como voy a saber Yo que ya pase Porque muchas veces Cuando tú estás En medio de ese dolor Cuando tal vez Ya saliste Y tú crees Que todavía tienes dolor Y tal vez ya no hay nada Muchas veces No sabemos Cuando salimos De ese proceso Pero tu proceso Dura Hasta lo que te molestaba Ya no te molesta Cuando lo que Te ponía a llorar Ahora te pone a adorar Cuando lo que te deprimía Ahora te pone a danzar Amén Amén Yo quiero invitarlo Que se ponga de pie Por favor En esta mañana Levante sus manos Y cierre sus ojos Por favor Levante sus manos Como le dije anteriormente Vengo a decirle Lo que Dios Quiere hacer con usted Y lo que usted vale Para Dios Pero dentro de usted Dentro de cada uno De los que estamos aquí Todos en general Todos Dentro de los que estamos aquí Hay un designio de Dios Hay un propósito de Dios Levánteme sus manos Por favor Todo el mundo Dentro de tus hijos Hay un designio específico De Dios Dentro de tu esposo O de tu esposa Hay un designio de Dios Levante bien alto Sus manos Por favor En esta mañana Aunque te hayas sentido Solo O sola Dios siempre está contigo Aunque te sientas Cansado O cansada Dios siempre pone Fuerza sobre tu vida Aunque muchas veces Te sientas Triste Cargado Sin ánimo De continuar Dios siempre pone A alguien Pone sueños Para recordarte Lo que dentro de ti hay Y dentro de ti Hay un designio De Dios Hay un diseño Donde Él te recuerda Que lo que estás pasando Tú puedes lograrlo Tú puedes superarlo Tú puedes llevarlo Hasta donde tú quieras Por eso en esta mañana Yo quiero que ahí Donde tú estás Levantes tu adoración Y tu mejor clamor En esta mañana Y tu mejor gratitud Y decirle a Él Padre Gracias por lo que estoy pasando Gracias por lo que está Por venir Señor Gracias porque sé Que aún en medio De la dificultad Y de la prueba Hay un diseño Para mi vida Hay un diseño De un ganador Hay un diseño De un triunfador Hay un diseño Donde yo Voy a salir Más que Victorioso Más que vencedor Porque tú Estás conmigo Porque tu presencia Me acompaña Vamos Yo quiero escucharte Iglesia En esta mañana Levanta tu voz Por favor Ahí donde estás Dale gracias a Él Dale gracias a Él No te quejes Como Jeremia se quejó No te lamentes Sigue confiado En que Dios te llamó Dios te va a preparar Si Él te va a preparar Es porque algo grande viene Algo poderoso viene Vamos Algo extraordinario Hay dentro de ti La gloria de Dios Está sobre tu vida Vamos 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 Arriba Vamos Hay algo maravilloso Sobre cada uno de nosotros La gloria El poder de Dios Está aquí Oh Alguien que pueda adorar Ahí en esta mañana Por favor Hay alguien que pueda Levantar gratitud Y decirle Señor Gracias Porque sé que hay un diseño Sobre mi vida Hay un diseño Sobre mí Oh Espíritu Santo Empieza a moverte En esta mañana Empieza a moverte Empieza a moverte Empieza a moverte Amor a vos Eres invencible Vamos Todo verano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el dolor. Si esta palabra le ha sido de bendición, quiero que ore conmigo. Señor Jesús, vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador. Hoy quiero que borres mis pecados, que borres mis iniquidades, y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En Jesús. Amén. Amén.